Amigos Motion Latinoamérica, buenas tardes, es un gusto saludarles, soy Leonel Rincón, especialista en ventas del segmento de petróleo y gas. El año pasado tuve la fortuna de ser galardonado como el mejor goleador, gracias a exceder mi meta personal de ventas en un 153%, que también representó el 40% de las ventas de la división en Colombia. Es un gran honor para mí, representar a mi país, representar a mis colegas y liderar por supuesto a otros grandes goleadores que tiene nuestro equipo. Mi nombre es Fabián Teatino, ingeniero de servicios en campo para la división de Motion en ABB Colombia. Actual ganador de la categoría mejor defensa para la Copa América en nuestro país. Creo que una de las virtudes que me ha hecho acreedor a este reconocimiento es mantener una buena comunicación con la parte técnica del cliente final. Hola, soy Santiago Urueña de Colombia. El año pasado obtuve el premio de mejor volante de creación debido a que pude registrar oportunamente cada visita y cada llamada de mis clientes, identificando así cada oportunidad y cada necesidad que tenían ellos. Vamos que todavía se puede ganar la Copa de América. ¡Vamos!